Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un video relacionado con Transformers y ahora les quiero hablar de un nuevo lanzamiento que hizo la franquicia Transformers para su línea Studio Series y se trata precisamente por el aniversario número 15, o sea, el número 15 de la película Transformers Revenge of the Fallen, que se estrenó en 2009, es decir, hace ya 15 años atrás y bueno, como sabemos, se trata de un multipack en el que se incluye a Optimus Prime Clase Voyager, a Jetfire Clase Leader y también se incluye a las trillizas de Revenge of the Fallen, las chicas Autobot, Arcee, Elite One y Chromia precisamente y bueno, si expandimos un poco más la imagen, bueno, acá podemos ver precisamente el camión marca Peterbilt, modelo 379 en el que se transforma Optimus Prime precisamente, como pueden ver aquí, bueno, y aquí podemos ver, bueno, en este otro lado podemos ver las motocicletas en las que se transforman las trillizas, las chicas trillizas de Revenge of the Fallen, bueno, ahí podemos ver ahí, bueno, ahí podemos ver ahí, bueno, y aquí abajo podemos ver aquí el jet de reconocimiento militar en el que se transforma Jetfire en Revenge of the Fallen, el cual como sabemos es un jet, es un avión de reconocimiento militar, modelo SR-71 Blackbird precisamente y bueno, y aquí vamos, bueno, aquí podemos ver lo que es solo modo robot, bueno, aquí podemos ver precisamente a Jetfire, bueno, ahí podemos verlo con su, ahí podemos verlo con su martillo y su bastón, en las manos derecha e izquierda respectivamente y bueno, y aquí podemos ver a Optimus precisamente combinado con Jetfire precisamente y bueno, y aquí, bueno, y aquí podemos ver, bueno, acá podemos ver el modo robot de este Optimus precisamente y bueno, y aquí podemos ver los modos robot de Arcee, Chromia y Elite One precisamente y bueno, ahora vamos a la siguiente imagen y bueno, y aquí podemos ver estos modos robot ya antes mencionados precisamente y aquí podemos ver la parte frontal de lo que es el empaque, que la caja de este multipack precisamente, como pueden ver ahí con los box art de Jetfire, Optimus y las trillizas, las chicas trillizas, autobot de Revenge of the Fallen, como yo ya dije, se llaman Chromia, Arcee, Litaguani, bueno, bueno, y aquí, bueno, y aquí también podemos ver otra, aquí también podemos ver otra imagen de lo que es la parte frontal, la cara precisamente de la, del empaque de la caja, bueno, aquí podemos ver por ejemplo el logo conmemorativo por los 15 años de la película Transformers Revenge of the Fallen, y podemos ver aquí arriba el logo de esta, el logo de la película, bueno, el logo de, podemos ver ahí el logo oficial de la franquicia Transformers, el símbolo Autobot aplicado en azul, el logo de Hasbro, la productora, la productora y distribuidora internacional de los juguetes de Transformers, bueno, y el logo de Takaratomi, que es la, la empresa juguetera productora y distribuidora exclusiva de Japón para la franquicia Transformers, y bueno, y aquí, bueno, y aquí también podemos ver la parte posterior del empaque de la caja, y bueno, podemos ver ahí tanto el modo robot como el modo vehículo de Jetfire, bueno, también ahí podemos ver el logo conmemorativo de la, de la película Transformers Revenge of the Fallen, bueno, y, y justo encima del, de la imagen del modo alterno, y al, y a un costado de, del modo robot de Jetfire, podemos ver ahí, cómo es la, cómo es la, cómo es la fusión entre Optimus y Jetfire, y bueno, y aquí en este otro lado, bueno, podemos ver aquí el modo robot y el modo alterno de Optimus, bueno, y aquí podemos ver tanto el modo robot como, tanto los modos robot como los modos alterno, tanto de, eh, y, bueno, y también quería decirles, bueno, aquí, bueno, y aquí podemos, bueno, y aquí podemos ver que, eh, podemos ver que aquí hay dos escenarios, eh, este empaque incluye dos escenarios como ustedes pueden apreciar, por ejemplo, de, que recrea la lucha de la batalla final, eh, eh, de Transformers Revenge of the Fallen, y de la, y de la, y de la, y de la parte inicial, que es, donde, donde, donde ocurre precisamente en China, en Shanghái, eh, precisamente, y bueno, y aquí, bueno, y aquí, bueno, y esta ocurre, si no me equivoco, creo que en Egipto, bueno, no estoy seguro, eh, creo que sí, que no, en Egipto, y podemos ver ahí, también podemos ver debajo del modo alterno Jetfire, la licencia, la información sobre la licencia de, del modelo, eh, del SR, del, del, del avión militar, SR-71 Black Bear, eh, precisamente, que yo le mencioné, que como sabemos, está, este, este, esta aeronave militar, está fabricada, por la, la compañía, eh, especialista, eh, en, en aeronaves militares, estadounidense, Lockheed Martin, precisamente, y bueno, bueno, y esa era, y esa era la información de esta figura, de esta, de este multipack de Transformers Studio Series, en honor a, al, al aniversario número 15, Revenge of the Fallen, con Optimus, Jetfire, y, Gromia, Elite One, y Arcee, bueno, y con esto, me despido, adiós, que me fuera, chao.